Música Tú, que eres de mi sangre, hermana mía, Xmene, ¿qué? ¿Acaso no sabes alguno de los males de Edipo que Zeus no nos cumple en esta vida? Pues ningún dolor ni cosa extenta de desdicha ni vergüenza ni deshonra hay que no haya visto yo como una de tus desgracias y las mías. ¿Y ahora? ¿Qué proclama es esta, que al parecer ha dado el soberano a toda la ciudad? ¿Lo sabes si has oído algo o se te oculta que contra los camamos avanzan males enemigos? Ninguna noticia me llegó de los camamos, Antígona. Grata dolorosa, desde que las dos quedamos privadas de nuestros dos hermanos. Muertos en un solo día por mutua matanza. Después que yo elegí todo archivos la pasada noche, nada nuevo sé que me haga ser más dichosa desgraciada. Bien lo sabía. Por eso te hice pasar las puertas de mi casa, para que a solas me oiga. ¿Y qué pasa? ¿Pareces agitada con alguna nueva? Tales cosas cuentan, que proclaman, para ti y para mí. Sí, para mí también. Puesto que a quien haga algo de esto le espera una muerte por pública lapiración. Y ahí, solo ahí se verá si has nacido de noble condición o de baja, aunque de noble es nacida. Más que... ¡Oh desgraciada! Si tal en la situación, ¿podría yo ganar atando o desatando? Mira si has de esforzarte y trabajar conmigo. ¿En qué aventura? ¿Qué es lo que estás pensando? ¡Al muerto levantarás en unión de estos brazos! ¿Acaso piensas enterrarle estando oprimida en la ciudad? Mi hermano es, y el tuyo. Aunque tú no quieras, no se dirá fijo que yo le traiciono. ¡Oh desgraciada! ¿A pesar de que creemos que se opone? Es que no es ninguna vergüenza honrar a los hermanos. ¡Ay de mí! Piensa, hermana mía, en cómo perdió a nuestro padre. Odiar a él de su honrado, después de arrancarse, por las faltas que en él descubrió, los ojos con sus propias manos. Luego la que era su madre mujer. En tercer lugar, nuestros dos hermanos. Imagina de qué modo tan horrible pereceremos, satisfecho de la ley, desobedecemos el decreto de poderes de un tirano. En hacer cosas malas no tiene ningún sentido. Ni te lo pediría ya. Ni siquiera después de hacerlo me agradarías con tu ayuda. Sé tú cómo te parezca que yo a él he de enterrarle. No padeceré tanto como para poder morir en deshonra. Pues vete si te parece. Y sábete esto. Insensata más, pero bien tuya de los tuyos. Esto ocurrió en el año 2500 a.C. Ahora nos situamos en el año 1230, en una familia de la mafia italamericana, donde Antígona lucha por honrar a su familia. Antígona lucha por honrar a su familia. Llegó la victoria de gran hombre para saludar también a Tebas, la de muchas carrozas. De los pasados combates hace ahora falta olvido. Y lleguémonos a todos los templos de los dioses con coros que duren toda la noche y sea nuestro guía bajo que conmueva a Tebas con su danza. Pero he aquí, Creute, hijo de Meneceo, nuestro nuevo jefe. ¿Qué proyecto tienes pensado tras con matar esta junta? Amigos míos, después de la muerte de mis sobrinos, por fin se han calmado todos nuestros problemas. Así que debo decir una cosa. Eteópolis, que por su gran valor y su gran honor destacó, merece un funeral digno. Merece un funeral digno de su nombre y su persona. Pero Polinices, ese bastardo lo merece nuestra compasión. El de que lo echen a los perros y que se ha devorado millones de veces. Tal es tu voluntad, Creute. Tú eres el padrino que tú decides. Ahora, quiero que me hagas una cosa. A otro más joven confía tal cuidado. Ya hay gente con el muerto. ¿Qué nos ordenas entonces? Que no tengas piedad con los que se desobrezcan. No hay nadie tan loco que quiera morir. Sí, pero algunos con las esperanzas. Tuvieron ganas de rebeldía y ya te puedes esperar como acabaron. Muchas cosas fuertes hay, pero ninguna más fuerte e importante que el hombre. Oye, jefe, vengo queriendo y casi sin aliento para decirte algo por lo que se quede ser castigado. ¿Y por qué estás tan inquieto? Primero he de decirte que no sé quién lo hizo. Ni yo lo hice ni yo lo dije. Ya veo. ¿Cómo puedo asegurar que no vas a decir buenas noticias? Los perigos proporcionan gran vacilación. ¿Es que no vas a decir nada? Vale, vale. Te lo diré. Hace poco no he enterrado al distinto. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. No había indicios de perro si era aquel lancero. Cada guardián le echaba la culpa al otro guardián. Y aquí estoy yo, sin ocultarte nada, diciéndote la verdad. También sé que nadie quiere un mensajero con mala noticia. Que la acción sea del Dios me hace estar en duda. Calla, calla, antes de que me enfruzcas con tus palabras. Es que tenemos que honrarle a él, a un traidor. Si no me encuentras al que lo hizo, acabarás igual que él. ¿Puedo hablar o tendré que irme? ¿Te das cuenta de cómo me estás hablando? Tus oídos molestan un piso a tu corazón. Vamos, adivina lo que me irrita. El que lo hizo te grita a ti, yo a tus oídos. ¿Qué charlatán tenemos aquí? Pero que jamás cometí esta acción. Y toda tu vida la das por el dinero. Está mal hacerse ideas que luego están equivocadas. Bien, hazte las ideas que quieras. Pero si no me encuentras algo, al culpable ya sabes lo que te espera. Lo mejor será que lo encuentre. Ya te vale. Muchas cosas fuertes hay, pero ninguna más fuerte e importante que el hombre. En el más poderoso de la ciudad, sin ser nadie, era ni el mandaba. Utilizando su poder más para hacer el mal que el bien. Y aplicando las leyes de ciudad sin ser lo adecuado. ¡Qué asombroso colegio! La joven Antígona, hija del desbichado Eribe. ¿Qué ocurre? ¿Acaso te transportes o vayan a hacer las órdenes del jefe? Esta es quien lo hizo, pero ¿a dónde está creante? Del palacio sal otra vez, y a tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Llega un mal momento? Jefe, esta muchacha fue pillada mientras se quedó a oriente funerario. Toma, haz lo que quieras con ella. Yo ya quedo libre. ¿Dónde la coges? La vi enterrada en tu tiempo. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Ella lo estaba enterrando. ¿Cómo la otra pasa? Nada más llegar a ver en su polvo. Esperamos un rato y en tralamento, allí estaba ella. ¿Tú también te has hecho eso? Sí lo he hecho, y nada en absoluto niego. Puede ser que estás bien. Tú dime. ¿Sabías bien lo que había dicho? Sí lo sabía. Bien conocido era. ¿Y aún así me desobedeciste? Porque no era Dios quien dijo esto. Ni la justicia, ni los hombres. No sabía ni siquiera que tus palabras pudieran tener tanta fuerza como para decir todo esto. Ya sabía que tenía que morir. Como no. Pero si con mis acciones loca te parezco, quizá parezca loca quien está loco, ¿no? Esta chica, esta chica es igual de valiente que su padre, y encima no se ve ante el peligro. He visto hierros como ella, más duros romperse. Y no sería la primera vez. Ella bien sabía lo que tenía que hacer y aún así se regocija de haber hecho el mal. Me da igual tu conexión con ella. Va a morir junto con su hermana por esto. ¡Traedla! Y tú, como una saboteja que me chupaba la sangre y me creaba dos en mi contra. ¿Tú también has participado en esto? Yo cometí la acción. Participé. Y hacé la acusación. Pero no te dejará esto en la justicia. Pues que ni tú quisiste ni yo te asocié. Pero en medio de este problema no me avergüence contigo la desgracia. De quien fue la acción no sabe Dios y los que están abajo. No siento yo amor por la que solo con palabras amo. No me juzgues en mi hermana. De morir contigo donde hablo de junto. No mueras tú conmigo y hagas tú yo un acto en el que no pusiste tu mano. Bastante es que yo muera. ¿Y cómo será mi vida sin ti? Pregúntaselo a Creonte, puesto que por él te cuidas. Tú elegiste vivir y yo morir. No sé mis palabras de eso. A unos parecerás tú prudente y yo a otros. Igual no falta para las dos. Tranquilízate. Tú vas a vivir. Pero mi vida murió hace tiempo para que los muertos ayuden. De estas dos muchachas una se la acaba de hacer loca y otra en lo es desde que nació. Porque la razón con la que se nace no se mantiene los que sufren, sino que se va. A ti se te fue sin duda cuando decidiste hacer el mal. ¿Y qué vida le esperas en ella? No digas ella, ya no existe. ¿Matarás a la novia en tu propio hijo? Otras mujeres hay por ahí. Pero no con acuerdo con la novia entre él y ella. Malas mujeres yo rechazo para mi hijo. Oh queridísimo Emón, ¿cómo te desprecia tu padre? Ya me estáis cansando tú tus bobaras. ¿No le dirás nada de esto a tu hijo? Yo soy el que define si esto puede ser. Está decidido. Según parece, que ella muera. Así como tú lo creo yo. ¡Llevarla! Sobre la casa de las gandácidas hay una desgracia detrás de otra que me ha quedado en la creación. Oh Dios, tú que puedes detener a los hombres por creerse mejores que tú. Pero hoy aquí, tu hijo Emón, ¿acaso viene afligido por el futuro de su prometida antígona? Hijo mío, ¿sabes lo que he dicho? Ya nací y me quieres como tu padre. Padre, tú y yo soy. Y tú no habías reto por las buenas cosas que yo soy. Ningún matrimonio es más importante para mí que mi familia. Alegra de que piensas así. ¿Sabes que la familia es importante? Mírala a ella. Me sabes honrado. Por eso, para que la ciudad no me vea como simplemente alguien falso, debo matarla. Siempre voy a recompensar a aquellos que beneficien mi orden. Pero nunca voy a ceder ante los caprichos de una mujer. A nosotros, si no nos engañamos con la edad, nos parece que dices bien lo que dices. Padre, Dios no dio al hombre a la sabiduría. El mayor de cuanto piena esta nana. Por eso, ni podría ni sabría decir que no ha llevado razón en esto que dices. Pero podría pasar que otros tuvieran lo cierto. Tendrías que ver cómo va el pueblo de ti en conversaciones que no te alegraría oír. Cómo llora por esa muchacha, que será toda la que menos merece morir. ¿Acaso no es digna de tu honor? Así que estoy en su culo y le consiste en cambiar. ¿Por qué no escuchas lo que dice tu hijo? Es que a nuestra edad tenemos que hacerle caso a un hombre como él. Es que eso es lo justo, que aunque yo sea joven, no hay que tenerle cuenta antes de la edad que me hace. ¿Y el acto de sombrar a los rebeldes? ¿Mejor que honrar a los malos? ¿No ha sido ella acogida haciendo tal mal? No lo dice así el pueblo entero de Teba. ¿Es que la ciudad me va a decir lo que tengo que hacer? Esa es la ciudad que se me nombre solo. ¿No tengo que hacer yo como le parezca a mí? Bien gobernará en una ciudad desierta. ¡Te la está ayudando! Pues si tú fueras mujer, por ti me preocupo. ¡Diserable! ¿Ahora vienes contra mí? Porque te voy a hacer lo que no es justo. ¡Hago lo que es justo para guardar mi poder! No lo guardas, que se te ha dado el honor de Dios. Pero todo este discurso es por ella. Y por ti, y por mí, y por el que yo te río. Pero... Todavía no puedes considerarla por esposa viva. Ella morirá y al morir destruirá a otro. ¿Vas a llegar a amenazarme? ¿Quieres decir lo que quieras y no tener que ir nada? Pues sábete por mí que desearás no haberme hablado de esa manera. Vas a morir... Vas a verla morir justo delante tuya. No, ella no morirá en mi brazo. No te volverá a ver con tu rostro, con tu ojo a este rostro. Quédate aquí con tu locura para los que la quieras. Ese hombre... Ese hombre se ha ido rápido. Una mente que sufre con esa escosa grave. ¡Que vaya sintiéndose más que un hombre! No la va a apartar de la muerte. ¿Piensas matar a los dos? No a la que no lo hice. ¿Y con qué muerte quieres matarla? La cerraré a la luna de las celdas abandonadas. Para que solo se alimente de ratas. Amor en la batalla. A ti no se te escapan ni los muertos ni los vivos. Y el que te tiene enloquece. ¡Oh Dios! Tú has promovido esa pelea familiar entre los hombres. Pero famosa con el avanza base sea ante los muertos. Oí. Hace mucho tiempo que perecía la extranjera Frigia, la de Tántalo. Muy parecida a ella me duerme el destino. Tú, hágalo movido esta pelea familiar entre los hombres. Tocaste la más dolorosa de mis penas, el lamento incesante de mi padre, y el de toda mi familia, los nobles labdácidas. Aléjame el quindado, has sorprendido por la justicia, todo por culpa de mi padre. Sin llantos, sin amigos, sin imeneos, soy conducida infortunada a esta muerte fatal. Ya, no podré volver a ver este sagrado ojo de sol. Y mi muerte sin lágrimas, ningún amigo llora. ¿Te crees que con cantos y caminos puedes escapar de la muerte? ¡Oh, tumba! ¡Oh, cámara nuclear, oh, subterránea morada! ¿Por qué he de volver ya la cabeza hacia la muerte? ¿Qué ley de los dioses transferir? ¡Ay, de mí! ¡Mucho más cerca a la muerte esta orden! Puedes confiar en que esto se cumplirá. ¡Oh, ciudad! ¡Italia mía! ¡Mirad a la última que queda de vuestros reyes! ¿Cómo y por qué perezco? ¡Por ser piadosa con la piedad! Pero el destino tiene una gran fuerza. Que ni los dioses, ni las riquezas, ni las grandes callas, ni las naves ardidas de la mar, podrían escapar. ¡Ah! Soberano de Teba, aquí llegamos dos por el mismo camino y viendo lo mismo. ¡Oh, anciano Tiresias! ¿Quién obedece a él? Ya te lo indicaré, tú solo obedece la de mí. ¡Ah! En verdad no me apartaba de tu consejo. Dirígete directamente hacia el gobierno de la ciudad. ¡Ah! Por excelencia puedo atestiguar tu ayuda. Todo esto depende de tu suerte. ¿Qué ocurre? ¿Son malos presajes? Lo sabrás cuando veas algo raro. La ciudad está enferma, todo está lleno de mal. Y nuestro Dios no nos presta atención. Y a veces lo intenta, pero no lo consigue. ¡Ancianos! Siempre he sido esclavo de vuestra eliminación. Siempre he sido comprador y vendido por vuestra calaña. ¡Ay! ¿Hay algún hombre que sepa y sea consciente? ¿De qué cosa? El ser prudente es lo mejor. Lo mismo que creo yo, el no ser sensato es lo peor. Sin embargo, tú eres insensato. No quiero contestar de tal manera, ahora que vino. Sin embargo, lo sueltas al decir que yo miento. Toda la casta de los adivinos es codiciosa. Y los tiranos tenéis ganancias que dan vergüenza. ¿Te das cuenta de quién estás hablando? Lo sé, por mí no tienes que preocuparte. Eres bueno, pero corrupto por dentro. No me tires de la lengua, que es mi secreto. Muéstralo, siempre que no sea hablando o por ganancias. Por tu parte, creo que es así. Sabes que no has de traficar con mi voluntad. Ten cuidado con el de arriba, que te puede castigar. Y mira si lo digo por dinero. Dentro de poco, hombre y mujer lo amistará. Oh, chicos, llévame a casa para que aprenda a pensar más. Ese hombre, ese hombre sabe diciendo cosas terribles. Y sabemos, desde hace tiempo, que jamás anunció una mentira a la ciudad. Lo sé, lo sé y estoy confuso. No sé qué debería hacer. Hace falta prudencia, creo que. Entonces dime, ¿qué debo hacer? Ve, ve y dime a la joven de su tumba. Entonces esto hay que hacer, hay que ceder. Sí, cuanto antes. Está bien, entonces iré. Porque no puedo hacer nada contra el destino. Pues ve, ve tú. Está bien, está bien. Yo mismo que la encerré. Yo mismo la liberaré. ¿Qué vienes a contarnos? Han muerto, han muerto. ¿Quién ha muerto? ¿Quién es el muerto? Habla. Hemón ha fallecido. Y mano de su sangre le ha matado. ¿A las paternas o por su propia mano? Él mismo, a sí mismo. Furioso contra su padre. Por la muerte de su amada. Oh, adivino, ¿qué razón tenías? Porque así están las cosas. Hay que pensar en lo demás. Del palacio sale Oridice, por el hablar de su hijo. Oh, ciudadanos, todos. Escuché vuestras palabras llegando a la iglesia. Y mientras abría la puerta de la capilla, el rumor de una desgracia escuché. Así que, dame la noticia, que ya sé que son malos. Yo, querida señora, estaba presente. Y se lo contaré. Porque para qué ocultar ahora la verdad, si ésta siempre termina por salir. Como buen sirviente, sigue a su esposo hacia el extremo del llano, donde el cuerpo de Polinice se encontraba aracerado por los perros. Y a él, cuando se aproxima, le rodea un profundo gritar lastimero. ¡Ah, desgraciado de mí! La voz de mi hijo me saluda. Y de hace cadáver junto a cadáver. Demostrando así que la insensatez es el mayor mal que apontece al varón. ¿Qué piensas? ¿Se ha ido antes de decirme una palabra? Espero que una vez ruida la desgracia tan llorada de su hijo, no juzgué dignos los lamentos del pueblo, sino que mande a su sirviente, genís en íntimo cambio. También espero que siendo ella una mujer sensata, no cometa ninguna insensatez. No sé, pero ese silencio me parece terrible. Vení aquí, creonte, con una desgracia. ¡No! ¡Por mi culpa! ¡Por mi culpa y no por la tuya! ¡Has muerto! ¡Oh, señor! ¡Qué desgraciado eres! ¿Y cuántas entradas están aún por acompañar tus tías? ¿Qué puede ser peor que eso? Tu mujer ha muerto, madre ante todo, desgraciada bajo golpes de destino infligido. ¡Dios, por qué me destruyes! ¿Por qué? ¿Qué noticia me das ahora? Se la puede ver, porque ya no está en el interior. ¡No! ¡No, por favor! ¡Ah, qué tarde para insumir el castigo! ¡Ya lo aprendí, escarado! ¡Ahora Dios me ha arrojado en un cruel camino! Ella, tras golpearse, te culpó aquí de su muerte y de todas las que han acontecido a esta hermosa ciudad. ¿Por qué? Tengo desde hace poco a mi hijo, y ahora me encuentro a mi propia esposa muerta. ¿Qué me espera ya? Ella se vio bajo el hígado, desdiciando curiosas palabras contra ti, odiándote hasta el fin de sus días. ¡Que llegue ya! ¡Que llegue ya esa muerte que me quite la luz del día! ¡Para que no viva más esta desgracia! No pidas nada, no hay nada que hacer. Y recordad, que el que la hace, la paga, y con la dejez hay que ser prudentes. ¡Gracias! ¡Gracias!